¿Cuál es tu participación en Highlander 2? Bueno, yo trabajé en la producción. El coproductor es muy amigo mío, se llama Alejandro César, y me llamó para que le diera una mano a este monstruo que fue Highlander. Para nosotros fue motivo de orgullo trabajar en una película de tan alto costo, pero al mismo tiempo de mucha envidia. Yo te digo, la verdad, me moría. Cuando yo los veía filmar con 8 cámaras, 9 cámaras, estábamos filmando en San Juan y hacían restaurante con carpa en el medio de la cordillera para 300 personas. Yo decía, esto no lo puedo creer, que nos den un cachito para hacer películas argentinas. Parece que la película se viene con todo. Nosotros vimos Highlander, la primera, y me encantó. Nos gustan las películas así de acción. Y Christopher Lamberts, ¿qué te puedo decir? No sé, está mi marido delante. Ídolo, ídolo. Ídolo total. Siempre digo, bueno, Christopher Lamberts es importante que venga, pero cuando empezás a pensar que estuvo todo el equipo acá trabajando de Highlander, no solamente él, sino también John Connery y un montón de artistas importantes acá en la Argentina, me parece que es un momento importante para nuestro país que una película así se filme. Por eso tengo más ganas de ir a verla, realmente, porque no es que me impacte tanto decir, voy a ver Highlander 2, es porque se filmó acá en la Argentina, quiero ver qué se ve de nuestro país también. Gracias. 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 Gracias.